Ustedes saben, esta semana tuvimos distintos hechos de inseguridad en el Gran Buenos Aires. Matan a un joven de 20, 21 años que había salido de un cáncer y tiene la fortuna de que un delincuente lo termina matando donde su familia destrozada, imaginen ustedes. A eso sumar la cantidad de hechos de robos de autos, robos en entradera, en salidera, de celulares, etc. A eso sumarle lo que ocurrió en San Antonio de Padua donde en matrimonio estaba descansando en su cuarto, en su casa. En determinado momento el hombre de la casa escucha ruidos en la planta baja, aparentemente armado, baja él con dos armas que tenían su poder, portador de esas dos armas, y cuando baja se encuentra con delincuentes. Tirotearon, lo matan, vaya a saber qué ocurrió porque termina matando a este hombre y forcejeando con su esposa con arma blanca. De hecho está internada, está ahí siendo atendida con mucho, mucho cuidado porque no está bien. Y los investigadores dicen, la casa, desde que entrás hasta la planta alta, el lugar donde descansaba este matrimonio, es todo sangre. Sangre, 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 lo que ha pasado allí. ¿Y cómo entraron? Bueno, hay una metodología que con las persianas, si son pesadas, como son estas de madera pesada, hay otras que son plásticas, estas de madera, con un levantaute, un crique, lo levantaron y entraron, impunemente entraron a la casa. Armados, vaya a saber con qué, todos creemos que fueron a robar, y termina todo de esta manera. ¿Los encontraron? Hay algún detenido, después deliberado y acá estamos. Por eso quiero un poco tratar de entender todo esto que está pasando en materia de inseguridad y puntualmente en el conurbano bonaerense. El doctor Germán Ferreiro es abogado penalista, está en línea. ¿Qué tal doctor? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días Eduardo, un placer saludarte, saludos a todos en la mesa. Gracias. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta realidad en la provincia de Buenos Aires? Ya estamos hablando, no inseguridad, estamos hablando de criminalidad directamente. Germán. Es vergonzosa la realidad que atraviesa la provincia de Buenos Aires y, dicho de algún modo, extensible al país en su totalidad. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En Argentina hemos pasado de un estado de derecho a un estado de barbarie, donde la vida no tiene ningún valor. Existe un vacío total en la gestión de la seguridad. La ciudadanía vive en un estado de permanente indefensión. Acabás de describirlo pormenorizadamente. La gente se defiende como puede, con lo que puede, porque el estado está ausente. Hay sectores del país, Eduardo, donde el estado se retiró de la prevención del delito, lisa y llanamente, y esto lo vemos diariamente, en forma cotidiana. Cuando hablamos de prevención, ¿qué significa? Porque, a ver, esta semana escucho a quien es jefe de gabinete y encargado de seguridad en Lanús, Cravet, y dice, estaba visitando un barrio, estaban diciendo, mirá que inseguridad, etcétera, y uno de los vecinos dice, ahí pasan los que roban acá. Los siguieron, los atraparon y están detenidos. Y dicen que ellos pueden hacer prevención, paran autos, los hacen bajar, tiene armas, bueno, baja contra la pared, etcétera. Y otros municipios dicen, no, no está permitido ese tipo de prevención en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está permitido y qué no está permitido hoy por hoy, legalmente hablando, Germán? Yo esto lo circunscribo a un argumento que es el que abarca toda la respuesta a la pregunta que me acabas de realizar, Eduardo. Esto depende de la voluntad política. No es una cuestión de buscarle muchas vueltas y muchos pragmatismos. Acá tiene que tener una voluntad política de perseguir el delito. Cuando se quieren hacer las cosas bien, los municipios que quieren hacer las cosas bien, las cifras del delito bajan sensiblemente. Acá lo que falta es voluntad política y podemos ver incluso episodios que son chocantes para las víctimas. Nosotros acabamos de tener una semana con un raíz delictivo calamitoso y hemos visto al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires contando chistes en una mesa de café. Es decir, esto tiene que ver con la voluntad política de cómo se quiere perseguir el delito. Con la inversión en materia de prevención del delito, de tecnología, de recursos operativos, recursos humanos, hay municipios que tienen buenos diseños de seguridad, que invierten en combatir el delito. Bueno, pero por lo que uno ve, a ver, no tenemos esto. No hay prevención, no hay controles, no te paran en las autopistas, en las avenidas. Nada, todo nos pasa por el costado. Y otro detalle, ocurren los hechos y no encuentran a los asesinos, a los delincuentes robando lo que sea. ¿Cómo se los busca, doctor? No solo que no se los encuentra, te aporto un elemento más. Hay que buscarlo para encontrarlo, hay que salir a buscarlo. Desde luego, desde luego. Y te aporto un elemento más para que tengamos bien en claro dónde está posicionada la investigación hoy en día en la República Argentina. Gran parte de los elementos que se aportan a las pesquisas, a las investigaciones, tienen que ver con los elementos que aportan los vecinos, las cámaras de sus domicilios, de sus comercios, los testimonios con lo que implica ser testigo de un hecho grave. Pero no obstante eso, es tan grande el hartazgo de la inseguridad que los propios vecinos son los que intentan colectar los datos que se necesitan. Porque el Estado siempre llega tarde y llega mal. Y ese es el punto, doctor, por eso es que lo molestamos este domingo. Gracias por su tiempo, muy amable, muchas gracias. La gracia soy yo, bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Germán Ferreiro, lo tuteo, lo trato de usted porque bueno, qué va a hacer. Es así. A ver, tenemos una información.